En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, vamos a disponernos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de los difuntos Medardo Monroy Soto, por las almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas. Por Hermelinda Colín, Felipa Monroy, Mario Monroy, Felicitas Plata y Familia, Rosalinda Magaña, Vicente Hernández Chimal, a dos años de su fallecimiento, Jesús Castillo Jerónimo, Juan Carlos Ramírez González, Fortunato González Martínez, Guadalupe Julieta González García, José Alfredo Cruz González, Mauricio Cruz González, por los sacerdotes difuntos, por las ánimas del purgatorio, por Juan y Juanita Nieto Colín, Elena Colín Esquivel, Juan José Nieto Colín, Ricardo Colín Beltrán, J. Trinidad Colín Rivera, Macrino Caballero Domínguez. Que el Señor les conceda el descanso eterno, que descansen en paz. Pedimos también por la salud de Pati Nieto Colín, Fidel Santiago González, Uriel González Mendoza e Irene Navarrete Pérez. Y pedimos por las familias Nieto Colín, Vara de Valdés Nieto, Archundia Nieto, Nieto Bastida. Y por la salud y necesidades de la familia Caballero Lara. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. El Cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Oh, eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo. Oremos Señor Dios que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros Concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la Palabra de Dios Del libro del Siracide Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos y permanecer fiel a ellos Es cosa tuya El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua Extiende la mano a lo que quieras delante del hombre Están la muerte y la vida Les será dado lo que Él escoja Es infinita la sabiduría del Señor Es inmenso su poder y Él lo ve todo Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen El Señor conoce todas las obras del hombre A nadie le ha mandado ser impio Y a nadie le ha dado permiso de pecar Palabra de Dios Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Dichoso el hombre de conducta intachable Dichoso el hombre de conducta intachable Que cumple la ley del Señor Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas Y lo busca de todo corazón Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Dichoso el hombre de conducta intachable Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Señor, favorece a tu siervo para que vive y observe tus palabras, ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado, enséñame a cumplir tu voluntad y a guiarla de todo corazón, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas, ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te lo entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es ocasión para ti, es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo, que el que se divorcie a salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra porque es donde él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que digan de más viene del maligno. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio que hemos escuchado es parte de la enseñanza de Jesús en la montaña o lo que se llama el sermón de la montaña donde Jesús les ha hablado de las bienaventuranzas. Entonces esta es como una continuación de ello. Y aquí hoy Jesús nos hace ver que Él no ha venido a anular la ley. Si nos fijamos un poquito en la ley en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés como que tiene dos momentos el primero en el libro del Éxodo encontramos ya los mandamientos de Dios después en el número del Deuteronomio encontramos otra vez la ley de Dios pero con algunas especificaciones de cada uno de los mandamientos. Dada las circunstancias el pueblo de Israel que estaba viviendo van como poniendo algunos énfasis en el cumplimiento de cada uno de los mandamientos de tal manera que hacen una gran lista de normas y leyes todas adheridas a los mandamientos pero se va olvidando el verdadero espíritu de los mandamientos. Jesús dice yo no vine a quitar todo eso. Los profetas tampoco porque los profetas anunciaron que vendría el Mesías y que nos haría ver la plenitud de la ley. Y cuando viene Jesús dice yo he venido a darle cumplimiento a que la ley llegue a su plenitud. Bien en todo nuestro mundo en toda la sociedad hay normas y hay leyes lo que menos nos gusta a nosotros es cumplirlas y sobre todo a veces cuando se van especificando más por ejemplo cuando hay una empresa y ahí trabajan una norma es que hay que llegar puntuales al trabajo pero como no todos llegan a trabajo ¿qué les hacen hacer para que sean puntuales? Bueno los castigos por no llegar puntual a lo mejor pero para que lleguen puntuales ¿qué les hacen hacer? Usted debe llegar con su tarjeta checar y ahí le va a decir cuánto se pasó cuánto llegó tarde y después de un tiempo le dicen usted ya lleva 10 minutos de retardo y ya se los van contabilizando y entonces lo hacen que sea puntualito que sea antes del tiempo ahí un minuto y esté checando ya otros para que sean puntuales les dan algún incentivo y dicen el premio de puntualidad en casa lo que menos nos gusta es cumplir leyes y normas ¿verdad? sobre todo cuando somos niños no nos gusta obedecer lo que nos manden papá y mamá lo que más les molesta en casa ¿qué será? el desorden que hacen los niños ¿verdad? ¿o no hacen desorden los niños? y los grandes también ¿verdad? también fuimos niños y también lo hicimos y lo aprendimos a hacer muy bien de tal manera que llegamos a grandes y seguimos con el desorden todavía las leyes son una forma de vivir entonces el orden que Dios estableció desde el principio cuando Dios creó a Adán y Gemma les dio algunas normas para que vivieran felices en el país en el paraíso terrenal todo pueden comer crezcan multiplíquense llenen la tierra ¿sí? pueden comer de todos los árboles solo les voy a pedir que no coman del árbol que está en el centro del jardín ese es el árbol del bien y del mal o sea ustedes no quieran conocer el bien y el mal no digan hay que conocer de todo para que no nos cuenten trae graves consecuencias porque eso es querer ser como Dios conocer el bien y el mal la desobediencia trajo un desorden Adán y Eva se escondieron de Dios sabían que no habían hecho bien las cosas comienza el desorden lo que era limpio y puro el paraíso ahora ha sido manchado por lo tanto hay que sacar esto que se manchó el hombre y la mujer y son echados fuera Dios para conducirnos a la libertad nos dio unos mandamientos en el pueblo de Israel el pueblo de Israel está en el momento de ser liberado y Dios les da sus mandamientos para que no se desvíen para que sean verdaderamente libres Dios no pone unas normas y leyes unos mandamientos para oprimir sino para liberar unos padres de familia no ponen normas en la casa para decir yo soy el que mando aquí y aquí se hacen las cosas como yo digo para que ponen normas un papá en la casa para un buen orden donde hay orden hay armonía hay belleza hay paz hay tranquilidad en cambio donde hay desorden hay enojo hay coraje hay todo menos paz ¿qué le da más enojo a un papá o una mamá en la casa? que todo esté regado ¿sí? ¿qué le da más pena a una persona en su casa que llegue a la visita y encuentre todo regado? por eso cuando llega uno a la visita de visita ¿verdad? que le dicen cierre los ojos porque tengo mucho tiradero no no vea el desorden que tengo me da pena las leyes son para tener orden en todo tanto que la misma la misma naturaleza tiene sus leyes cada criatura por pequeña que sea tiene sus normas y conforme a esas normas crece y vive vean las plantas todas son diferentes si florean su flor es tan diferente y los colores también vean los animales como conviven los animales vean por ejemplo las abejas vuelan cuando vuelan sale el enjambre y no chocan y ahí van un montón vuelan para allá y para acá y no chocan y hacen su panal siempre igualito y perfecto parece que le están midiendo todo tiene un orden necesitamos de él pero para ello para el orden necesitamos cumplir con los mandamientos Jesucristo viene a dar plenitud a los mandamientos si viene a darles la plenitud que es dice Jesús antes se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal supremo pero Jesús dice yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal o sea ha cometido un delito enojarse con su hermano el que lo insulte será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al lugar de castigo ve estos son el mandamiento de no matarás no solamente es literal quitarle la vida a alguien sino enojarse despreciarlo todo eso significa matar también entonces viene a darle la plenitud a cada uno de los mandamientos antes se dijo no jurarás pero yo les digo no juren por nada no solamente es no poner a Dios por testigo de algo no digan sí cuando es sí y no cuando es no lo demás viene del maligno no hay por qué jurar nada y así podríamos seguir con cada uno de los mandamientos pero quizás hoy lo que tendríamos que hacer primero es aprendernos conocer bien los mandamientos de la ley de Dios cuando un joven se acercó a Jesús y le dijo maestro que tengo que hacer para conseguir la vida eterna Jesús le dijo cumple los mandamientos sí entonces lo que tenemos que hacer primero es conocerlos para poder cumplirlos y entonces empezar a ver qué significa cada mandato del Señor qué quiere Dios cuál es la voluntad de Dios con cada uno de los mandamientos sí hoy queridos hermanos en este domingo pidamosle a Dios que nos conceda su Espíritu Santo y nos ilumine para tener el aprecio por sus mandamientos y para poder cumplirlos que no tengamos que inventar otras normas porque después nos olvidaremos de lo más importante es no muy agradable por ejemplo pedirle a los niños que se preparan para su primera comunión y su confirmación que vayan a firmar su asistencia a misa decirles a los papás que deben acompañar a sus hijos para que firmen no tendría yo por qué pedirles eso para nada ¿por qué? porque el mandamiento de Dios ya está puesto muchos cumplen solamente con ir para la firma con ir a misa para la firma y se olvidan de lo más importante eso es lo que Dios no quiere que nos olvidemos de lo más importante que llevemos a plenitud el mandamiento de Dios por eso pidamosle a Dios que nos ilumine para conocer entender y vivir sus mandamientos que será vivir según su voluntad para poder así participar del reino de los cielos que así sea hagamos la profesión de nuestra fe todos juntos decimos creo en un solo Dios creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Hermanos elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso digámosle todos con gran confianza te rogamos Señor por el Papa los obispos y los sacerdotes para que ejerzan fielmente su ministerio roguemos al Señor por toda la familia humana para que goce abundantemente de su divina bondad roguemos al Señor por todos nuestros gobernantes para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortalezas divinas roguemos al Señor por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad para que demos un firme demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo roguemos al Señor roguemos al Señor felicitas plata y familia rosalinda magaña vicente hernández chimal a dos años de su fallecimiento jesús castillo jerónimo juan carlos ramírez gonzález fortunato gonzález fortunato gonzález martínez guadalupe julieta gonzález garcía jose alfredo cruz gonzález mauricio cruz gonzález por los sacerdotes difuntos por las ánimas del purgatorio por juanita nieto colín helena colina esquivel juan jose nieto colín ricardo colín beltrán jota trinidad colín libera y macrino caballero domínguez roguemos al Señor pidamos también por la salud de nuestros hermanos enfermos pati nieto colín fidel santiago gonzález uriel gonzález mendoza irene navarrete pérez por la salud y necesidades de la familia caballero lara y por las necesidades de las familias nieto colín vara de valdez nieto y archundia nieto y nieto bastida oremos escucha señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por jesucristo nuestro señor amén sentados precibe el señor en la juventud 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 precibe el señor 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 Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. La tuve, el trigo, el joven y el pan, tu cuerpo y tu sangre en el océano. La tuve, el trigo, el joven y el pan, tu cuerpo y tu sangre en el océano. Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. La tuve, el trigo, el trigo, el pan, tu cuerpo y tu sangre en el océano. Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierte en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. Fruto de la tierra y del trabajo de los peces. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, no lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. La paz contigo. La paz. La paz. La paz. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión Espiritual Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Saciado Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, se pueden ir en paz. Gracias.